Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a hablar y leer un poema de Rosalía de Castro. Esta poetisa y escritora española de Galicia nació en Santiago de Compostela el 24 de febrero de 1837 y murió en Padrón, Galicia, el 15 de julio de 1885, con 48 años. Poetisa, novelista española, tanto en gallego como en castellano, considerada una de las grandes poetisas y poetas de la literatura española del siglo XIX. Es considerada, junto con Adolfo Bécquer, Gustavo Adolfo Bécquer, la precursora de la poesía española moderna, que abrirá sus puertas con la llegada del gran Rubén Darío. Ya lo sabemos, ya lo hemos dicho en las biografías de ambos, de Bécquer y Darío. Vamos a ver que Rosalía de Castro nace en aquella madrugada del 24 de febrero de 1837, en el Camino Novo, Padrón, la antigua vía de entrada a la ciudad de Santiago de Compostela, para todos los viajeros que venían de Pontevedra, de la dirección de Pontevedra. Hija natural fue del sacerdote José Martínez Viojo, 1798-1871, y María Teresa de la Cruz Castro y Abadía, 1804-1862, una hidalga soltera de escasos recursos económicos. Rosalía de Castro fue bautizada a las pocas horas de su nacimiento en la capilla del Hospital Real, por el presbítero José Vicente Varela y Montero, con los nombres María Rosalía Rita, figurando como hija de padres desconocidos. Con frecuencia, los biógrafos de la escritora gallega han ocultado la condición esclesiástica de su padre, así como trataron de obviar el hecho de que fuera registrada como hija de padres desconocidos, y que se libró de entrar en la inclusa, o sea, en la institución para los niños huérfanos, al hacerse cargo de ella su madrina, María Francisca Martínez, fiel sirviente de la madre de la recién nacida. Hasta cumplir los ocho años, Rosalía se encontró bajo la custodia de su tía paterna, Teresa Martínez Viojo, en la aldea de Castro de Ortoni, en La Coruña, en Galicia. Si bien no se conoce con exactitud la fecha en que la madre de Rosalía decide hacerse cargo de ella, se sabe que fue en torno al 1850, cuando la joven se traslada a la ciudad de Santiago de Compostela, y vivió junto a su madre. Recordemos que la sociedad, toda la sociedad latina, hispanoamericana y española del siglo XIX, era muy cerrada y muy poco dada a tolerar esas actividades. Había que mantener en secreto estas cuestiones, estaban muy mal vistas. En abril de 1856, Rosalía se traslada a Madrid, ya estamos con 21 años, o 20 años, junto con su familia, habitó la planta baja de la calle número 13 de la calle Ballesta, Un año después de llegar a Madrid, Rosalía publicó un folleto de poesías escrito en lengua castellana que recibió el título de La Flor, siendo este libro acogido con simpatía por parte de Manuel Murguía, quien hizo referencia de él en la revista La Iberia. Rosalía y Manuel Murguía se conocieron, y poco después, el 10 de octubre de 1858, se casaron en la iglesia parroquial de San Ildefonso. Fue un amigo común el que posibilitó que ambos entablasen una relación, una relación que finalmente acabó en boda. Su marido, Manuel Murguía, fue responsable de la publicación de Los Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, la primera gran obra poética de Rosalía, tampoco escatimó su apoyo social, puesto que recordemos que en aquella época la condición femenina para el desempeño en la sociedad estaba considerada como una minusvalía. Así eran de cerradas las sociedades en ese entonces. En los 19 años siguientes, Rosalía y Manuel Murguía tuvieron siete hijos. Todos ellos nacieron en Galicia y sobrevivieron de la infancia o del nacimiento cinco hijos. El matrimonio cambió de domicilio muchas ocasiones por problemas económicos, por trabajo que Murguía lo destinaban a otra ciudad. Los vemos en el 1859 residiendo en La Coruña, luego en Madrid, luego en Santiago de Compostela. El 17 de mayo de 1863, Manuel Murguía, su esposo, hizo entrega al impresor de Vigo, Juan Compañel, el manuscrito de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, obra iniciadora del reyurdimento pleno, del renacimiento gallego. En el mes de septiembre de 1868 se produce el levantamiento revolucionario español, conocido como La Gloriosa, la primera república española, y pasa Murguía a ser secretario de la Junta de Santiago a director del Archivo General de Simancas, cargo que ejerció durante dos años. A partir de ese momento, la vida de Rosalía de Castro se desenvolvió entre Madrid y Simancas. En esta ciudad de Valladolid, en esta ciudad de Valladolid, Simancas, escribió gran parte de las composiciones recogidas en folias nuevas, hojas nuevas. A fines de 1869 y 1870 se produjo en Madrid el encuentro entre Rosalía de Castro y nuestro gran Gustavo Adolfo Bécquer, porque eran vecinos, vivían en Madrid, prácticamente en la misma calle, muy cerca. Bueno, Azorín, Miguel de Unamuno, con posterioridad a su muerte, fueron los más decididos valedores de Rosalía de Castro. También Juan Ramón Jiménez le dedicó todo tipo de elogios y la calificó de innovadora y precursora del modernismo español. Desde 1871, con sus hijos, Rosalía de Castro ya no salió de Galicia. Los últimos años de su vida transcurrieron en la comarca de Padrón, lugar donde había pasado su infancia y parte de su juventud. En 1880, Rosalía editó en la capital española el que fue su segundo y último libro de versos en vida, Folias Novas. Falleció el 15 de julio de 1885 en su casa de la Matanza, en Padrón. Un año antes de su muerte, Rosalía de Castro publicó el que iba a resultar su último libro de poemas titulado En las orillas del zar, escrito íntegramente en lengua castellana. Vamos a leer de Rosalía de Castro un poema citado de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, un excelente portal de literatura iniciado y mantenido por la Universidad de Alicante en España. Vamos a leer el poema titulado En un álbum y dice así Te vi una vez de niña, me pareciste flor de primavera o capullo de rosa que exhalase su virginal esencia. Ahora dicen todos que eres mujer bella, quiera Dios que en el lecho de las vírgenes por largo tiempo en largo sueño duermas. Que es el sueño más dulce que duermen las hermosas en la tierra. Gracias Rosalía de Castro por ser madre de la literatura femenina en España. Cuidaste a tus hijos, defendiste tu lengua gallega y difundiste la poesía gallega y española en el mundo. Gracias por ver este vídeo. Recordemos que un minuto de poesía puede cambiar nuestro mundo y el mundo de todos también. Vamos a ello. Gracias.